Bien, son 20.500 los estudiantes de enseñanza pública obligatoria empadronados en Castellón. El coste total previsto del plan es de 4.100.000 euros, de los que el tercio correspondiente al Ayuntamiento de Castellón será de 1.370.000 euros. El 50% ahora y el 50% a abonar en torno a mayo-junio del año que viene. Esa cantidad de 685.000 euros del año 2016 ya la incorporaremos a los presupuestos municipales que se están ahora elaborando, ya lo hemos incorporado. Pero para pagar estos 685.000 euros en este año había que hacer una modificación presupuestaria que es la que hoy hemos aprobado y la que se llevará al próximo Pleno Municipal.